El próximo fin de semana se llevará a cabo la versión 64 de la Fiesta del Maíz. Una amplia programación artística y cultural se tiene lista para que todos disfruten de la máxima celebración de los sonsoneños. Habrá incluso preámbulos a la fiesta con el lanzamiento del cortometraje La Génesis de los 30, el miércoles 16 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro de Convivencia, y el jueves maicero en la Ciudadela Educativa el 17 de agosto a las 6 y 30 de la tarde. Y ya el viernes, como lo sabemos, empezamos con ese desfile tan bonito que encierra toda nuestra niñez, toda esa primera infancia, las familias, las maestras, que es el desfile del maicito a las 10 de la mañana. Vemos como los niños se personifican, se llevan sus trajes y hacen todo ese desfile mostrando lo que son los desfiles grandes. Las reinas, entonces, bueno, bienvenidos. Y también a las 4 de la tarde en nuestro desfile de la institución Rosa María, que es tan bonito que nuestros primeros pobladores, donde también nos acompaña el resguardo de San Lorenzo. Y de ahí entonces empezamos ya nuestros conciertos grandes en la noche. La Feria Agroambiental, que también regresa este año, estará habilitada al público desde las 10 de la mañana del sábado 19 de agosto en el Coliseo Municipal. Es importante la parranda, es importante bailar, es importante la integración, por eso el componente cultural que tiene nuestra fiesta, lo digo con tanto orgullo, es único. Por eso estamos trabajando para la declaratoria de la fiesta. En nuestro tradicional desfile el sábado de la familia Castañeda. El domingo tenemos el desfile tan esperado, que es la segunda versión de buses escalera, que es a las 11 de la mañana, ya tenemos muchas chivas que se nos inscribieron y en este desfile nos está apoyando la institución técnico agropecario de Insalud de Sonzón, que se nos unió a la una nuestro desfile de artes y oficios. Usamos que es de técnico industrial, que es un desfile muy tradicional, donde cada uno se personifica de sus oficios, de la partera, del médico, del peluquero. Y bueno, y nuestro desfile de 30 peones, que es de la institución Braulio Mejía. Y ya luego entonces seguimos con el certamen del reinado, seguimos ya con el, que no nos falte pues, nuestro festival de trova. Y el lunes nuestro entierro de la Tusa. Y también tendremos las delegaciones invitadas de nuestro Magdalena Medio, donde tenemos muchos procesos de música, de danza. Es invitarlos, hablar de esta fiesta, uno la habla con el corazón pues, lleno de alegría, lleno de amor, de satisfacción y de orgullo. Porque cuando hablamos de Sonzón, en todas partes nos identifican con la fiesta del maíz. Al terna a la tarima principal, en la plazuela estará otro espacio, donde diferentes artistas, agrupaciones y eventos se llevarán a cabo. Esta programación va a resaltar la tradición, va a resaltar la cultura. Hay nuevos espacios que vienen fortaleciéndose, espacios recientes. Entre ellos vamos a continuar con el concurso de música popular. El espacio que se va a realizar en la plaza de Henao el día sábado 19 de agosto, es de las 2 de la tarde. Vamos a contar con la participación de 11 artistas del municipio de Sonzón, quienes nos van a compartir su talento. Esto es una vitrina muy importante. Vamos a tener la circulación de la Escuela de Artes del Magdalena Medio Sonzoneño, con agrupaciones de danza y música de San Miguel, La Danta y Jerusalén. Vamos a realizar el Festival de Música Andina. Vamos a tener tres agrupaciones. Querqués, desde el Carmen de Iboral. Vamos a tener también a la agrupación Evera Curicía, desde el Resguardo San Lorenzo, y a una agrupación desde el Corregimiento Santa Elena de Medellín. El Festival de la Trova, Fiesta del Maíz. Vamos a tener a invitado como persona especial para presentar la final del festival, a Pichingo, uno de los principales comediantes que viene proyectándose a nivel nacional. Vamos a tener los tradicionales ranchos en el Parque Principal, muy importante, que es uno de los símbolos también de nuestra identidad. Comercio en general en la Plazuela de Nado. Y vamos a tener la venta de gastronomía en el Parque Principal, en conjunto con otras zonas de venta de licores. Extender la invitación a todos los compadres y comadres, para que nos visiten en esta fiesta del maíz, y podamos disfrutar de la versión número 64 de este evento patrimonial. El almuerzo de compadres y comadres se realizará el domingo 20 de agosto en el hogar de las hermanas María presentada al templo y la Eucaristía el mismo día a las 12 del día en la Catedral.